5.56 y las basuras en las quebradas y los escombros en las alcantarillas son las principales causas de las inundaciones en Medellín. Las autoridades ambientales han aumentado las medidas para prevenir estas emergencias durante la temporada de lluvias. Catalina Botero nos amplía la información. En lo corrido del año en Medellín se han presentado 21 inundaciones en la vía pública. Esto ha sido producto de las diferentes basuras que muchos ciudadanos depositan a las alcantarillas y a las quebradas. Pero, ¿qué hacen las autoridades para mitigar estos riesgos? Aquí se los contamos. El 80% de las inundaciones que se registran en Medellín son producto del rebosamiento de las aguas en las vías, por lo que EPM ha comenzado un programa intenso de limpieza especializada en los deprimidos de la ciudad para mitigar estos incidentes. Nuestro sistema está preparado para esas condiciones, sin embargo, también hay que ser conscientes de que hay aguaceros muy, muy fuertes que ya hemos tenido incluso acá en Medellín, donde la situación termina siendo mucho más intensa de lo previsto y que aunque nuestras redes puedan ser capaces de transportar esas aguas, ya hay eventos donde lo que se sale son las quebradas. Con estos robots, las autoridades se encargan de verificar el estado de las alcantarillas y controlan algunos recorridos de las zonas que más resultan afectadas. Nos facilitan poder registrar internamente nuestras redes e identificar qué problemas podemos tener para poderlos corregir previamente y que las mismas funcionen correctamente. Según las autoridades ambientales, la mayoría de los casos de inundaciones que se presentan en Medellín son producto de basuras que taponan tanto las quebradas como el alcantarillado. Es un llamado para que la ciudadanía adopte conductas y comportamientos de limpieza para que nos apoyen y evitar así posibles inundaciones en vía pública. Las autoridades ambientales han reforzado las campañas pedagógicas para concientizar a la comunidad para que no arrojen escombros y basuras a las fuentes hídricas. Así es como las autoridades ambientales refuerzan el mantenimiento en las diferentes quebradas y además también en las alcantarillas para que esta próxima temporada invernal que se avecina en las próximas semanas no genere tantas inundaciones en la ciudad. Esta es la información desde Medellín, Catalina Botero, Noticias Caracol.